...y te sirvan con mayor generosidad, dígnate con manos de tus bendiciones para que puedan cortar la imagen de la Virgen de Guadalupe con alegría. Proclamen de palabra tus maravillas y las manifiesten ante todos con sus obras de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted. Y con usted, Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor por su vida, pueden ir en paz. Amén. ¡Viva! 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 Gracias.